Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE mencionando anteriormente, hay personas que están muy dañadas y que llegan a nuestra vida y tienen una actitud muy negativa y a veces por eso los prejuzgamos, pero no entendemos que ellos están pasando una situación incómoda, así como nosotros en algún momento también lo hicimos. Por eso debemos comprenderlos, escucharlos y darles palabras de aliento para que ellos puedan salir de esa situación en donde están y darles la ayuda sobre todo. Así que quiero invitarlos a que juntos formemos un mundo mejor aportando nuestra semillita, es decir, haciendo algo por nosotros mismos, porque nosotros no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos.